Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentre Bueno pues, hoy este es un video de aprendizaje para identificar monedas de otros países Por aquí tengo varias, y para todos aquellos que tengan monedas de otros países Vamos a ver como funciona esta aplicación que encontré por aquí que se llama Coinsnap Dice que también puede calificar las monedas, pero pues quien sabe No creo que sea 100% seguro una aplicación para calificación de moneda Pero para identificar creo que si funciona Vamos a ver, en público, ah bueno, yo voy a prender poquita luz para que se vea bien Y bueno, vamos a ver esto Dice el reverso Y ahí se va a escanear Y dice esta, dice China One Cash También existe una que existe en Vietnam, pero es diferente Esta si es la primera Es la primera, vamos a ver que es su China One Cash 1889 Esta es exactamente la que estamos buscando aquí abajo Miren, no se alcanza a apreciar por ahí Ok, es esta moneda Entonces, tiene como unas letras en chino y dragoncitos Y abajo vienen las especificaciones Dice, especificaciones emisor China Imperio Denominación One Cash Tema Serie 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 común Peso 3.7 Diámetro 24 Grosor 1.1 Y composición De latón Borde liso Bueno, vamos a ver si funciona con otra moneda Identificar monedas Ok ¿Cuál será buena en este caso? Vamos a ver Vamos a ver una en español A ver si da la calificación bien Para asegurarnos de que Si, si está seguido Ok Bueno Vamos a quitarlos para que se vea bien Frente, reverso Ok Vamos a ver Ahí está escaneando México Un peso 1910 Ya Ya Si lo hizo bien Es este 1910 Dice Te da un precio de referencia De 50 Bueno, en este caso dice que 51.8 Aunque no Es un aproximado También es como los libros que dan un aproximado Ok La descripción Especificaciones Emisor México Denominación Un peso Tema Serie común Peso 27.07 gramos Diámetro 39 milímetros Grosor 2.5 milímetros Composición Plata 0.900 Borde grabado Diseñador Charles Pyle Ok Entonces Si, si da Epigrafía Anverso Estados Unidos Un peso Un peso Si, si, si dio la descripción correcta De esta moneda Entonces Quiere decir que si funciona Y bueno Vamos a ver con otra Que no es de nuestro país Que es Pues no sé Donde será Vamos a ver Ok Inicio Vamos a identificar moneda Poner un poco de luz Y vamos a ver A ver Que dice Un poco de acercamiento Ok Anverso Reverso Está escaneando la moneda A ver que dice Tailandia 5W 1972 Precio de referencia 0.71 Dice el valor de la moneda Varía según el desgaste Y brillo Otras condiciones El precio Bueno No está calificando Ahorita la intención Es de identificar Ok Especificaciones Emisor Tailandia Denominación 5W No sé que será eso Tema serie común Peso 9 gramos Diámetro 27 milímetros Grosor 2 milímetros Composición Cuproníquel Borde liso Epigrafía Bueno Suscripción En su idioma Si funciona Esta aplicación Para identificar Las monedas Creo que es muy buena A ver A ver Teclado Hong Kong 1960 Wow Ok Dice 1960 Vamos a ver Si dice 1960 1960 1960 Nada más que tiene letras De Pues de Hong Kong Ok Este Emisor Hong Kong Denominación One Dollar Tema Serie común Peso 11.66 gramos Esta pesadita Diámetro 29.8 milímetros Grosor 2.25 milímetros Composición Cuproníquel Borde Estriado Con una Ah perdón Perdón Con una ranura Diseñador Cecil Thomas Entonces el borde No sé si se ve de ahí El borde Adentro tiene una Como zanjita Con un Con un Este No sé si se puede ver Ah No se vea la luz O sea Bueno yo se lo veo aquí Pero Tal vez en la cámara No se ve Ya Y este Si Se funciona Bueno pues Ahorita con eso Los dejo Gracias por el video Suscríbase Y Dele like Al canal Y vamos a Tratar de sacar Más información Especifica Con los libros Ya tengo por aquí Algunos Errores De monedas Ya por ahí Puse un video Errores de monedas Que pueden valer Muy buen dinero Chale Cuídense Bendiciones